Como medida de prevención en el municipio de Ucaña, el Cine Leonelda ha decidido cerrar sus puertas con el fin de evitar contribuir con la propagación del virus COVID-19. La Cámara de Comercio toma la decisión de acatarla y obviamente hacer el cierre parcial, o sea, temporal de la sala de cine, mientras llega a nuevas disposiciones. Asimismo, se aclara que no hay una fecha exacta para reabrir las puertas del emblemático cine, dados las circunstancias que vive el país y el constante aumento de contagiados. Dentro de la Cámara, pues ya venimos hace una semana tomando todas las indicaciones de desinfección y aseccia para funcionarios y obviamente también para todos los usuarios que ingresan a las instalaciones de la Cámara de Comercio. El llamado es a la calma y a acatar las medidas preventivas que se han dispuesto en el municipio para salvaguardar la salud de los ocañeros y evitar el contagio de este virus. Pues de pronto inconformidad, pero obviamente recuerden que la invitación es que todo el mundo esté en casa, la gente no debe estar en la calle. A compartir con la familia y a tomar todas las medidas y obviamente desde la Cámara de Comercio, Cine Leonelda, pues invitarlos a que tomen las medidas preventivas, no al pánico, pero sí al lavado de manos. Adoptando las medidas de prevención puede cuidar a su familia y cuidar su salud.